Música Pacarní es un pueblo mágico que contiene mucha historia y también guarda muchas tradiciones y una de ellas es esta, la guardia de Semana Santa. Música La guardia romana tiene sus inicios aproximadamente entre 1981 y 1982, junto con las dramatizaciones que se vienen realizando en vivo durante toda la Semana Mayor. Música Para el año de 1982, Lucas Leiva junto a Claudino Liévano fundaron la guardia romana, una guardia en la cual al principio participaron los jóvenes de Pacarní junto con muchachos reservistas del ejército en donde mostraban una marcha impecable y que engalanaban todos los días de Semana Santa. Música 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 Mi nombre es Hernán Casas, coordinador de la Guardia Romana del Centro Poblado de Pacarní. Llevamos con este año 36 años de estar en este ejercicio con la comunidad. Solamente dos años nos impidieron poder participar de este evento religioso, pero este año gracias a la participación de los jóvenes, los niños, padres de familias que han hecho posible que hoy se esté cumpliendo con este sueño. Agradecimiento a todas esas personas desde que empezaron la celebración de la Guardia, que nos acordamos tanto que en su época lo dirigía Lucas Leiva y Claudino. Ellos eran los coordinadores de la Guardia en esa época. Se empezó con un uniforme, camiseta blanca, pantalón negro y sandalias de pique en esa época. De ahí para acá ha habido bastante, no de todas las personas, que por qué no se cambia el uniforme como se utilizaba anteriormente en la Guardia Romana. Pues es una cultura que tenemos nosotros y que eso es muy difícil cambiar de la noche a la mañana. Y nos sentimos satisfechos de la participación de toda la comunidad. Yo creo que esto demuestra que los jóvenes, niños, algunos padres de familia que están acá, demuestran que quieren estar también ocupados en presencia de los eventos religiosos que se organizan aquí en Pacarní. Mi nombre es Luz Adriana Cabrera Barrera y hago parte de la Guardia Romana hace más de 12 años. La importancia de la Guardia Romana es bastante grande. Se involucran los niños y jóvenes y también adultos de nuestra inspección de Pacarní. Es importante destacar que la participación de nuestros niños y jóvenes en la Guardia Romana ha sido espectacular. Y es importante no dejar perder estas tradiciones y que nuestros adultos también se integren en esta Guardia Romana para que no se pierda este legado dejado por nuestros amigos que ya partieron y que aún debemos conservar junto con los dramatizados de la Semana Santa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!